Ya se me acabó el trabajo, una vaina broma de rojo, ya se me está cambiando, a mi mujer trabaja. Cuando yo soy, que me viva la jovena, a mi mujer que me la funda, me volvieron a su vez. Cuando yo soy de ruedas, me llevo un salarada, jovencito de mi padre, cuando tuvo que ir a bajar, cuando yo soy de ruedas, me llevo la jovena, persuasCO y me llevo la jovena, los paroles dlinkarín. Cuando yo soy de ruedas, mi mujer en la masiza, yo deary a los contos le quito, a compranme una camisa. Pד Assagua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!